Yo soy Morena Martínez y bienvenidos a mi canal Hoy nos vamos a estar maquillando Perdón por no subir el video hace dos semanas que estaba muy ocupada Y tipo Tipo No tenía tanta memoria y todo eso, pero bueno Estamos de vuelta, vamos a grabar un video Hoy como dije en el principio del video Vamos a maquillarnos Y eso Bueno, acá tengo mis maquillajes Ahora no te deje el Pero bueno Bueno, vamos a empezar Vamos a ver dónde va a empezar Tipo Voy a pintar de un color violeta Este Ahí no tiene nada Porque me lo rompió todo Y yo Mi hermana quería que le ponga la malla para ir a la pileta Pero no sé si vamos a grabar este video Porque si a mi hermana la dejan Voy a tener que meterme la pileta con ella Y bueno Eso Y vamos a grabar un video Así que lo voy a hacer rápido Entonces No me queda Bueno Voy a poner este brillito Me lo meto si otro Me está quedando Bueno Bueno, ya me poste De malla Y bueno Nos vamos Mi hermana fue a buscar Una amiguita Para que se vaya a meter a la pileta con ella No estaba No estaba La amiguita era Julio Pero ahora A mi Julio fue Bueno Ya estamos afuera Ay, la mora Chicos Hay una tremenda avispa Y no sé Ay, la amiga de la Julio va a ir Espera Julio que hay una avispa Sí, no importa Ah, me pinché entera Ay, cuidado, cuidado Que huela Esperen Chicos Ya la saqué Y ahora voy a meter a mi hermana Ay Que le pesa Que le pesa Lo El poli Acá estamos en el motile Ya se muere Un video Ay, que le pesa Ahí quedó la avispa Pero no era una avispa negra Negra, 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 negra Como esto Pero permiso Eso es azul Sí, 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 sí Voy a ir Por acá Voy a ir De acá Permiso, mi nena Cuidado No para talén Que me van a mojar Todo el celular Venía y vos Venía y vos Miren Ella se parece A esta nena Vieron Tipo, es re parecida Ay, me van a mojar Ay, bebo Me mojaste el celular Te dice que no para talén Mi sal Como que me mojan el celular Ay, que frío Ay, pero Ah, la jugué la dispara No, no, hagas así La moja está en el celular Me va a mojar Me va a mojar Bebo Me vas a mojar Todo el celular Te dice que no para talén La Julia Ya está Vete abajo el agua Dale Muy bien A ver vos, bebo Sin para talén Por favor Le dije dos veces Vamos a finalizar este video Porque se me va a mojar Todo el celular Y Ya saben Para tal vez Se quieren jugar Y voy a finalizar este video Y después Tal vez mañana Suba otro video Chao Los amo La chajos La chajos овой Lo No Lo